Norma Piña ordena al Tribunal Electoral y al INE echar abajo el proceso de elección de jueces para 2025 y te sorprenderá ver que ha hecho la presidenta Sheinbaum para detenerla y ya varios jueces comienzan a entregar sus renuncias. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues sí, ciudadanos. De nueva cuenta, Norma Piña y su grupo de porros siguen empujeando estrategias raras para tratar de echar abajo de alguna manera la reforma constitucional al Poder Judicial. Pues ahora, al parecer, sus estrategias han rendido efecto y como tal, el INE ya estaría suspendiendo esta elección de jueces, magistrados y ministros para 2025. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la presidenta Sheinbaum interviene para que esta suspensión en el INE no se lleve a cabo. Y veremos cómo es que se revela que detrás de este grupo de porros de Norma Piña está el mismísimo Claudio X. González y sus organizaciones sin fines de lucro. Pues arrancamos con la información. Y es que, como ya lo habíamos comentado, el día de hoy, desde el INE, se confirmó que se ha pausado el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros derivados a las controversias que se están resolviendo judicialmente en diferentes instancias, entre ellos, las consultas de inconstitucionalidad que estarían por resolver en la Suprema Corte de Justicia. También recordamos que el pasado 6 de octubre, el INE presentó una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral contra las suspensiones provisionales enviadas por jueces de Norma Piña para frenar el proceso. Vamos a escuchar rápidamente a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, anunciando esta pausa en el proceso electoral de jueces. Pues claro que coloca en una situación de extremas acciones que tendría que tomar el Instituto. Si esto se suspende de manera definitiva, habrá de acatarse. Pero en este momento estamos esperando que las resoluciones lleguen y surtan los efectos correspondientes. ¿Cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa. La toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación, que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo. Definiciones muy técnicas que se tienen que tomar y que estamos en este momento, incluso hemos sido tan correctos en el actuar con estas órdenes de juzgados, que la Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada, porque sería un acto oficialmente celebrado por el Instituto. Tampoco instalamos la comisión, la mesa de coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que teníamos el compromiso de hacerlo. Ustedes están enterados de eso, porque hay intercambio de comunicación y de información pues prudente en estos momentos que debemos de tener con ambas instancias, el Consejo de la Judicatura y el Senado de la República. Y eso también está en espera. Yo espero que muy pronto tengamos definiciones. Entonces, obviamente, estamos en este proceso de análisis y hasta que formalmente nos digan si podemos continuar con los trabajos o no, lo estaremos haciendo. Entonces, sí estamos en esta pausa en lo que se resuelve judicialmente qué instancia y si aplican las suspensiones o no, eso es por un lado. Y por el otro, estamos haciendo este análisis de los documentos que se acaban de publicar. Pues hay varias, pues mire, es que hay varias vías. Una tiene que ser, evidentemente, el juicio que presentamos ante la Sala Superior. También se supone que ya en estos días la Suprema Corte estará resolviendo la consulta a la que le dieron entrada. Entonces, hay varios ámbitos en los que se tendrán que resolver y estamos esperando a que los notifiquen formalmente. Pues sí, ciudadanos, mucho ojo aquí. Ustedes no se preocupen, la presidenta del INE está adelantando que esta controversia en el tribunal electoral no va a frenar el proceso en sí, sino que solo es un protocolo más que se va a seguir por todos estos amparos y controversias que se están metiendo a la fuerza por Norma Piña para dilatar el proceso al menos un año más. También, referente a esta suspensión, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre cuál era su posición respecto a que el INE evaluaba detener este proceso electoral. Pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum bastante confiada ya advirtiéndole a Norma Piña que no va a poder detener este proceso a pesar de todas las trabas que quiera poner a nivel judicial. Pues no tendrían por qué. Es una decisión del pueblo de México que se mostró en el resultado de la elección y que a su vez es una reforma constitucional que con los propios artículos de la Constitución está ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y es la nueva Constitución. Entonces, las y los consejeros deben seguir lo que establece la Constitución. No hay ningún amparo, ya lo dijo el propio Diego Valadez, que pueda evitar que se lleve a buen término la elección. Y pues sí, ciudadanos, ustedes no se preocupen por las resoluciones del Tribunal Electoral. De hecho, es bastante bueno que se realice este proceso, pues en el tribunal se va a rectificar lo que ya todos sabíamos. Solamente se va a llenar aún más de legitimidad este proceso electoral, el cual no puede ser parado en ninguna instancia, ya que es letra viva de la carta magna de nuestro país. Y también no se preocupen, ciudadanos, porque en el Tribunal Electoral hay bastantes aliados de Morena que tienen la mayoría 3 a 1 en los votos necesarios para resolver a favor de la reforma a nivel electoral. Y por otra parte, vemos esta guerra interna que hay dentro del Poder Judicial, dado que el Consejo de la Judicatura Federal refrendó su decisión de dar por terminada la suspensión nacional de actividades e inclusive ordenó a un tribunal federal de echar abajo las suspensiones a la reforma secundaria de la reforma judicial, alegando que es ilegal invalidar una reforma constitucional por parte de un tribunal que no tiene estas atribuciones. Pero a pesar de esta decisión, pues que siempre no. Norma Piña quedó muy inconforme después de la tómbola del fin de semana y como tal ha ordenado de nueva cuenta regresar al paro de labores que ya tenía desde hace una semana estos trabajadores del Poder Judicial. Pues todo parece indicar que jueces y magistrados federales tendrán una nueva consulta para definir su postura ante la determinación del Consejo de la Judicatura, tras determinar que no existe un sustento legal para continuar con dicho paro. Esta consulta se realizará entre más de 1.700 personas juzgadoras federales el próximo viernes 18 de octubre y los resultados marcarán la ruta a seguir de la lucha en contra de esta reforma judicial. Pues vamos a escucharlo rápidamente de esta misma lideresa por RIL, Angélica Aguayo, adelantando más protestas y más actos radicales para tratar de detener de cualquier forma esta reforma. Escuchémosla y más adelante veremos cómo es que detrás de ella se confirma que está Claudia X. González orquestando todo este boicot. Es por esa razón que los invito nuevamente compañeros, todos, desde los ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, administrativos y de servicios, a todos a reflexionar sobre si existen en verdad condiciones para que regresemos a laburar, a sentarnos de nueva cuenta en nuestros escritorios, en nuestras sillas, a seguir haciendo nuestras sentencias, a seguir dándole los trámites adecuados. El México que hoy conocemos no va a ser el mismo si cae el Poder Judicial de la Federación. No quiero sonar insensible hacia los titulares, porque es de todos sabidos que les hicieron un acto atroz. Y pues sí, ciudadanos, se tenía la sospecha de que la lideresa porril de Norma Piña no estaba sola, pues reveló que el mismo Claudia X. González y la Marea Rosa es quien la asesora a este grupo de Norma Piña. Y también revela que se viene un tsunami de amparos por parte de esta organización civil que encabeza Claudia X. González. Entre otras organizaciones que tiene a su nombre. Vamos a escuchar a esta señora soltar la sopa sobre esta situación y este boicot en el Poder Judicial. En este momento creo que la sociedad civil está esperando a que nosotros tomemos la iniciativa. Porque en diversas marchas, en diversas concentraciones que los hemos invitado, sí acuden, sí acuden y sí nos apoyan. Sin embargo, ahorita como las actuaciones que hemos estado llevando a cabo son como de otra índole, es como más de presencia de trabajadores, que es lo que ha ocurrido en estas últimas manifestaciones y protestas que se han verificado. La sociedad civil se ha acercado. En este momento creo que un tema muy importante es la promoción de juicios y amparo, inclusive por parte de ciudadanos. Hoy justamente vamos a tener una reunión para firmar una micoscurie a las 5 de la tarde que está impulsando uno de estos grupos de la sociedad civil. Entonces están actuando de diferentes maneras, pero sí lo están haciendo. Y pues sí, aquí vemos todo un enjuague de complicidades, ciudadanos. Jueces corruptos de todos los niveles tomándose de la mano con las organizaciones de estos empresarios que si bien sabemos están muy interesados en que esta reforma no fructifere. Porque de hacerlo estarían tirándoles muchísimos de los negocios que tenían al amparo del cártel de la toga. Pero ustedes, de nueva cuenta, no se preocupen, ciudadanos. A pesar de los nuevos paros de trabajadores del Poder Judicial y las resoluciones que tenga el Tribunal Electoral para definir si el INE puede realizar este proceso o no, esta elección de jueces se va a realizar sí o sí. Y tan seguros estamos de ello que hasta inclusive los mismos jueces corruptos de esta institución ya están saltando del barco y ya están entregando sus renuncias a Norma Piña. Pues el día de ayer, entre todo este revuelo de la noticia de García Luna, pasó una noticia muy desapercibida. Y es que se ha confirmado que el mismísimo juez Gómez Fierro ha presentado su renuncia a más tardar a finales de este mes. Pues recordamos a este personaje por haber sido el principal defensor de Iberdrola y lo recordamos por haber perpetuado la cancelación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel hace un par de años. Esta es una verdadera e increíble noticia que nos deja entrever que a pesar de que estos jueces y trabajadores se vayan a paro la realidad es que ya muchos jueces ya saben que es inevitable y por lo mismo están saltando del barco antes de que los lancen por la borda. Alguna información ha de tener este juez Gómez Fierro y fue bastante sabio de su parte salirse de esta contienda y retirarse con dignidad después de haberle hecho tanto daño a nuestro país. Pero sí ciudadanos, ustedes no se preocupen, ya iremos viendo a lo largo de los días cómo es que estos amparos y estas controversias se van echando abajo en el tribunal electoral. Como ya dijimos, ustedes no se preocupen, esto es un simple trámite, por lo mientras no hay fuerza en el mundo que pueda detener esta reforma judicial que al final del día Norma Piña va a tener que aceptar a pesar de sus artimañas legales. ¿Ustedes cómo ven la situación ciudadanos? ¿Qué les parece esta nueva estrategia de Norma Piña? ¿Ustedes creen que el INE vaya a reanudar este proceso electoral? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!